El 23 de mayo se recuerda a Jerónimo Sabonarola. Él nació en Ferrara en 1452, estudió filosofía y medicina e ingresó con los frailes domínicos. Fue un gran predicador y denunció las malas costumbres y la corrupción de la época, en particular la de la iglesia. Su crítica abierta al papa Alejandro VI le valió la excomunión, el arresto y la condena a la hoguera en 1498. En 1977 se presentó la causa de su beatificación.